No sabes su bien, si no me vayas de ver No me quité con la tierra, no me quité con la tierra Me quité con la tierra No te vayas, no te vayas 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 No te vayas No te vayas Tu amor nunca me dio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!